El Evangelio de San Lucas Continuamos en el novenario preparatorio a la gran fiesta de la Navidad y qué mejor que prepararnos con la hermosa palabra que el Señor nos da. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 26 a 38. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaban Estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Personaje de Adviento, infaltable, central, María. La Virgen María, María Santísima, como la llamamos cariñosamente, dándole énfasis a su santidad grande y excelsa. Ella es la protagonista del Evangelio de hoy. Pudiéramos decir tantas cosas interminables de la belleza de este Evangelio, pero guardemos sobre todo dos cosas. La primera de ellas es la disponibilidad de María para la escucha al saludo del ángel. Por eso Adviento es un tiempo para la escucha de la palabra de Dios. En este tiempo debemos alimentarnos mucho de la palabra de Dios. Por eso la novena nos trae reflexión sobre la palabra, para que como María Santísima nosotros creamos en el anuncio del ángel. Es decir, en el anuncio que a través de aquel que anuncia, de aquel que lee, sobre todo en la iglesia, que esparce por doquiera su palabra y su amor, nosotros aprendamos a estar cada día en la línea de la palabra del Señor. Y en segundo lugar, la apertura de María. Hágase en mí según tu palabra, Señor. El Papa Juan Pablo II hizo hijo de ello el primer día, en el año de 1979, cuando tomó posesión de su pontificado en una famosa homilía, dejó fuerte esta palabra. Abran de par en par las puertas a Jesucristo. Mensaje para hoy, para mañana, para siempre, para ti, para todos nosotros. Para el mundo entero, abramos de par en par las puertas a Jesucristo. Y un frescor inmarcesible nos llegará, y una palabra inmensa empapará nuestra vida, y como a María, nos llenará de su presencia de amor y salvación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.